Cuando estoy en la capilla de Santa Rosa Santuario de esperanza Creo que estoy Tocando cielo Y como niño me siento en tus brazos Mi alma toma su forma Mi cuerpo está de rodillas Mi voz se va en oraciones Me elevo a la maravilla Mi corazón es un canto Que le da gracias al cielo Por el regalo divino De nacer en este suelo Cada larence tiene encendida Una velita en su corazón Como una estrella nos ilumina Con la divina luz del amor Es una reina que tanto quiere Es una virgen que nos protege Y nos bendice Cada catorce de enero en procesión Es una reina que tanto quiere Es una virgen que nos protege Y nos bendice Cada catorce de enero En procesión Mi corazón es un canto Que le da gracias al cielo Por el regalo divino De nacer en este suelo Cada larence tiene encendida Una velita en su corazón Como una estrella nos ilumina Con la divina luz del amor Es una reina que tanto quiere Es una virgen que nos protege Y nos bendice Cada catorce de enero en procesión Es una reina que tanto quiere Es una virgen que nos protege Y nos bendice Cada catorce de enero en procesión Cada catorce de enero en procesión Es una reina que nos protege Cada catorce de enero en procesión Es una reina que nos protege Y nos bendice